¿Qué onda con tu vida, con la iglesia y con el mundo de hoy? Es un programa conducido por el Padre Roberto Figueroa, Padre Gerardo de la Rosa y tres invitadas super especiales que te alegrarán la mañana, además de darte mensajes de fe. Platicando Gaby acerca del tema de perdonados por amor y esa última palabra es fundamental. ¿Dónde está el origen del perdón? Definitivamente en el amor. ¿Por qué? Porque si una persona no es capaz de amar, no es capaz de perdonar. El perdón es una consecuencia del amor. Por eso, ¿te acuerdas del pasaje donde Jesús, una mujer le lava los pies con sus lágrimas? Dice, porque mucho amado, mucho se le perdona. O sea, ¿cómo Jesús conecta el amor con el perdón? Solamente aquella persona. Y el Simón, el fariseo, pues como poco ama, pues poco perdona y se le perdona, porque el perdón es una consecuencia del amor. Como también otro elemento importante es el que tú decías de, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Fíjate cómo el jueves vamos a escuchar el pasaje de la última cena de Según San Juan, aunque no es el pasaje de, o sea, no se narra la última cena, sino el lavatorio de pies. Pero empieza el evangelio muy bonito. Habiendo amado a los que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esa frase es la que a mí más me gusta, de todas las sagradas escrituras, es la que más me gusta. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y ese amor hasta el extremo lo demuestra Jesús en la cruz. Y Jesús desde ahí perdona. Fíjate cómo Jesús no invoca a Dios como Dios. No invoca, porque sí dijo Dios mío, Dios mío, pero en ese momento no invoca a Dios como Dios. No invoca a Dios como Todopoderoso, como Eterno, como Justo Juez. Lo invoca como Padre. Cuando uno esperaría justicia o venganza porque sus enemigos lo han puesto en la cruz. ¿Qué es lo que hace Jesús? Desarma al Padre. Porque la palabra Abba, Ab, Abe, es padre. Ab es padre. Abba era una especie como de, como los niños que no pueden sostener como Abba. Es una especie de, 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 de soltura en donde el niño dice papi. O sea, Abba, en lugar de decir papá, pues dice papi o papito. Sí. ¿Verdad que es? Pero no, no papito de manera infantil. Porque a veces no se quiere traducir eso porque pareciera que se oye infantil. No, no es infantil. Es ternura, es cercanía. Y fíjate cómo Jesús desarma totalmente al Padre. No hay venganza, no hay ira, no hay justicia en ese sentido, sino lo que se está clamando es perdón. Pero le está diciendo papi, perdónales, no saben lo que hacen. No, yo me imagino al Padre Celestial, si ya había dicho este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Entonces, imagínate en la cruz el Padre, viendo a su hijo en la cruz y todavía dirigiéndose a él con esa ternura, cercanía. Papi, perdónales. No, pues el Padre no tenía más que, al ver a su hijo así, derramar toda su misericordia y todo el perdón sobre toda la humanidad de todos los tiempos. Y ahí es donde hablamos de la redención universal. Dios nos ha perdonado. Por eso, el buen ladrón. Hoy, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una manera de decirle, te perdono. Y en él, pues, estamos todos. Como el amor llevado hasta el extremo, en una situación extrema como es la cruz, Dios nos perdona incondicionalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y fíjate, ¿por qué? A ver, tú tienes hijos y tienes esposo. Sí. Bueno, si te ofende tu hijo o tu hija, ¿le perdones? Claro. Y si te vuelve a ofender. También. Y si te vuelve a ofender. También, sí. Y si lo haces 50 veces, 300 veces, 400 veces, ¿lo vuelves a perdonar? Así es. ¿Por qué? Sí, porque soy su mamá y por amor, ¿verdad? Por amor. Porque tu amor es más grande que la ofensa. Así es que la ofensa es correcto, padre. Porque el amor es más grande que la ofensa. El problema es cuando la ofensa es más grande que el amor. Cuando no somos capaces de perdonar. Cuando la ofensa es más grande que nuestra capacidad de amar. Si nuestra capacidad de amar es pequeña, nuestra capacidad de perdonar también. Por lo mismo, la ofensa va a ser más grande que el perdón. Y por eso dicen, ¿es que no puedo perdonar? Pues sí. Pues porque no sabes amar. Porque tu amor es muy limitado y no ha desarrollado esa capacidad. Y para ti, lo que te hicieron es más grande que lo que eres capaz de amar. Y ahí está el ejemplo. Una madre, un padre, siempre perdona a su hijo. ¿Por qué? Porque su amor es increíblemente más grande que lo que le haya hecho. Exacto, exacto. Qué manera tan hermosa, padre, de compartirnoslo. Y fíjense que sí, estoy convencida de eso. Que justo el perdón va muy de la mano del amor, ¿verdad? De esa capacidad que Dios nos ha dado. Y sobre todo porque cuando perdonamos, estamos perdonando a un culpable. O sea, realmente a un culpable y trasciende la justicia, como usted bien lo decía, ¿no? Sin embargo, en ocasiones nos podemos confundir en el tema del disculpar y perdonar. Pensamos que es lo mismo y no. El disculpar, dis, significa quitar. Disculpa. Dis, quito la culpa. No quito la culpa de aquella persona que hizo aquel acto, pero no de manera consciente. En el sentido de que a lo mejor vamos caminando, estamos distraídos y chocamos con alguien o le tiro el vaso de agua a alguien más. En ese momento, ay, discúlpame, porque fue un acto inconsciente. Sin embargo, en el tema del perdón, eso sí ya trasciende la justicia porque hay un acto realmente que se está siendo consciente del daño, ¿verdad? Que se está provocando. Entonces, por eso bien se comenta, y bien usted lo decía y me encantó la manera en como nos lo llevó en este momento, de que, de verdad, o sea, tenemos que abrazar el amor. ¿Y quién es la fuente del amor? Dios. Claro. Y por eso, desde Dios, es que tenemos que tomar ese poder, o no sé cómo podría nombrarlo, pero pedirle a Él, pedirle a Él que nos dé la sanidad. La gracia. Y la gracia, exacto, es la gracia de poder perdonar. Y no solamente, Padre Roberto, quizá a alguna otra persona que me haya hecho daño. También yo tengo que otorgar, ¿verdad? O pedir perdón por los daños que yo he cometido e inclusive perdonarnos a nosotros mismos. En ocasiones pensamos que el perdón solamente es para una persona externa, ¿vale? Eso es lo más difícil. Exacto, exacto, es muy complejo. O sea, por eso digo, no es nada fácil, por eso se requiere de valentía y se requiere de coraje para realmente reconocer que nos hemos equivocado también y que nosotros también hemos hecho daño. Y sobre todo también esta parte de, pues, interiorizar y decir, híjole, sí, la he regado, de verdad, me quiero perdonar. Y somos muy duros con nosotros mismos. Somos inclusive en ocasiones muy perfeccionistas quizá y justo el hecho de no lograr perdonarnos es lo que también dificulta el que podamos otorgar el perdón al otro, ¿verdad? Entonces, por eso invitarles y por eso este hermoso tiempo de cuaresma, todo este tiempo que vamos a vivir durante esta semana. Qué grande amor tuvo Jesús hacia nosotros, qué grande el amor de Dios Padre también. Y por eso derramar, como usted bien decía, su gracia, su misericordia. Y yo creo que es un gran llamado. El Padre el día domingo nos comentaba que cuando nosotros optamos por el mal, imaginemos que estamos crucificando nuevamente a Jesús. Entonces, vamos a optar por el bien o por el mal. Cada vez que optas por el odio, el resentimiento, el egoísmo, la soberbia, lo sigues crucificando. Entonces, ¿por qué no? Mejor abrazarnos del amor, abrazarnos de la misericordia, abrazarnos de la gracia que Dios nos da. Para de esa manera, de verdad, ya tratar desde nuestras familias, desde nuestro interior, pues bueno, poder trabajar tanto el tema del amor y del perdón, ¿verdad? Que yo creo que mucho del problema de nuestra sociedad es eso, que nos falta trabajar desde la familia, pues el ejemplo del amor. Y por supuesto, el tema del perdón, Padre Roberto. Y yo creo que una cosa muy importante es la humildad. La humildad en el agresor y la humildad en el agredido. Es correcto. Porque en los dos se necesita humildad. La humildad en el agresor para decir, me equivoqué. Reconozco que fallé en esto que hice y por eso tengo que ir a pedir perdón. Y pedir perdón, como lo comentabas al principio, es también rebasar ese malentendido, es que me voy a ver débil. Y muchas veces por eso los papás no quieren perdonar a los, más bien, no quieren pedir perdón a los hijos. Porque dicen, es que si le pido perdón y luego se me va a echar encima. No, 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 no. Es que si pides perdón te vas a ver más grande. Así es. Porque te vas a ver como alguien que sigue el evangelio. Y el que es agredido necesita también tener humildad porque a veces la soberbia es, oye, perdóname. Continúa enterándote qué onda con tu vida. La iglesia y el mundo de hoy al descargar la aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Y regístrate de manera sencilla para que no te pierdas del contenido completo de ¿Qué onda?